Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Esta semana tengo un regalo, algo interesante. Tenemos una mujer que viene a ayudarnos de vez en cuando aquí en casa. Ella se llama Isabella y es de Colombia. Entonces, estaba aquí el otro día y yo la entrevisté. ¿Vale? Entonces voy a poner un poco de la entrevista aquí. Es muy interesante y podéis escuchar. Lleva mucho tiempo viviendo aquí en España, pero todavía se nota el acento que tiene de Colombia. Entonces vamos a hablar un poco de la comida, de unas expresiones de Colombia y de la diferencia entre las dos culturas. ¿Sí? Entonces, espero que os guste la entrevista. ¡Hasta luego, chicos! ¡Hola! Aquí estamos con Isabella. ¡Hola, Isabella! ¡Hola, Gordon! Gracias por hacer la entrevista conmigo. ¿A ti? Por hacerme en cuenta. Mira, mi primera pregunta. ¿De dónde eres? De Colombia. ¿De qué parte eres de Colombia? Soy del Valle del Cauca, Palmira. ¿Está dónde? ¿Dónde se ubica? En el sur occidente. Sur occidente colombiano, pegado hacia el Pacífico colombiano. Ajá. ¿Y cómo de grande es? Es que no conozco el país. ¿Cómo de grande es Colombia? Bastante grande. Tenemos, ahora creo que estamos en 48 millones de habitantes en una extensión de tierra muy, muy grande. Tenemos una selva amazónica que yo creo que habrás escuchado hablar de ella y ya ocupa parte del mapa. Ah, sí. Bueno, entonces bastante grande. Sí, está pegada ahí con Brasil. Ajá. ¿Y cómo es el clima allí? Ahí es diferente porque son pisos térmicos. Hay diferentes climas. Tenemos el clima de Bogotá, que es un clima entre 15 y 18 grados. El clima en nuestra ciudad son más o menos de 28 a 30 grados. El Caribe sí te puedes poner en 40 grados, que es más alto. Y pues en Medellín, que la llaman la ciudad de la eterna primavera porque el clima es, pues muy, muy, muy bueno para vivir. Sí, sí. Es un clima fantástico. Sí, bueno, ese clima de 28 o 30 es muy agradable, ¿no? Es porque es un clima húmedo, entonces se nota. Se nota, sí. Se nota, ¿no? Es como aquí que aquí es la temperatura seca, o sea, allí es húmedo y sí se nota porque es un clima. Pero ya las tardes ya comienza a hacer aire y comienza a levantar la fresquita. ¿Cómo es la comida allí, la cocina en Colombia? Nosotros la diferencia no se nota mucha porque date cuenta que los españoles fueron los que nos colonizaron a nosotros. Entonces hay muchas cosas que están mezcladas entre lo español y lo africano. Como llevaban sus esclavos africanos, entonces tenemos esa mezcla, ¿no? Entre los negros africanos y el español. Entonces se ha hecho una función ahí de comidas porque, por ejemplo, en Boyacá, que está en el centro de Bogotá, al lado de Bogotá, ellos hacen ahí como lo que hace aquí el garbanzos, el cocido. Ellos le llaman cocido, pero es, lleva carne, lleva todas las cosas, pero no lleva garbanzos. Pero le llaman cocido, pero es como una fusión, ¿no? Como algo que han tomado del español porque lleva maíz, que es de lo que han cogido, pues, de ahí los indios, del africano. Entonces hay muchas cosas que son casi similares. ¿Y hay mucha, por ejemplo, fritanga, muchas cosas fritas? Sí, eso sí, sí, eso sí hay mucha, mucha fritura, mucha. Allí son las empanadas, aborrajados, buñuelos, son bolas de maíz con queso y eso, pues, se hace una masa y luego se echa a freír. Y las empanadas se hacen con el maíz porque darte cuenta que nosotros utilizamos mucho el maíz. Que eso es de nuestros indios, que son los que han cultivado eso ahí. Entonces, pues, te digo que hay mucha mezcla de muchas, de muchas cosas. Sí, sí. Mucho, y la comida, pues, un sancocho. Nosotros ahí, a pesar del clima que es, ahí se toma comida caliente. A pesar de ser calor, pues, ahí no puede faltar un plato de sancocho, un plato de sopa, al primer plato del almuerzo. O sea, que ahí le decimos el almuerzo. No comida, sino almuerzo. Pero tiene que ser caliente, algo caliente. O sea, no es, pero es por eso, por el calor, para que el cuerpo vuelva otra vez y se atempere al tiempo. Y por eso nosotros, pues, estamos enseñados que con el calor no nos importa comer garbanzos, judías, porque allí lo hacemos. Mmm, qué interesante. Yo sé, por ejemplo, en Inglaterra, cuando hace calor, dicen que deberíamos tomar un té caliente para encontrar el equilibrio. Claro, porque eso fue lo que me pasó a mí cuando yo fui al Caribe colombiano, que fuimos de excursión. Y a mí me llamaba la atención ver a la gente con termos de café caliente vendiendo tinto. Nosotros llamamos al café tinto, que es un vasito pequeñito con un poco de café, pero caliente. Y es porque es eso, porque el cuerpo tiene que cogerla mismo, el mismo calor. Entonces, ¿verdad? Uno se tomaba ese tinto y seguía haciendo su marcha, su oeste. Y es verdad, o sea, te ponía al nivel del cuerpo. A ver, sí. Aquí en España no hacen eso, ¿no? Algo frío, frío. Sí. Vale, ¿nos puedes dar unas expresiones típicas de la zona, expresiones colombianas? Pues, por ejemplo, allí el parce, que es el amigo. Allí por eso es que se escucha mucho el parcerito, que es amigo. Parcerito. Sí, la palabra parce, si escuchas parce, pues es que es tu amigo. O chuspa, que es bolsa, es la bolsa. No le dice chuspa, pero es una bolsa. Es que se me han ido olvidando tantas, pero que son muchos años. Es que en México había muchas palabras distintas. Por ejemplo, ellos dicen, no dicen piscina, dicen... Alberca, ¿no? Alberca, sí. Nosotros sí le llamamos piscina. Piscina. Nosotros la piscina. A veces escucho muchas diferencias con los nombres de comida. Por ejemplo, ¿las verduras tienen el mismo nombre que aquí? A nivel nacional, no. ¿No? No, por ejemplo, la sandía. Nosotros la llamamos sandía, pero en el centro le dicen patilla. 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 Sí, le dicen patilla. Por ejemplo, nosotros le llamamos al lapicero. Le decimos boli, bolígrafo, lapicero. ¿Qué otras cosas? Es que cada región tiene sus... Porque yo ahora que estoy aquí, que tengo paisanos míos y me dicen, no, ¿tú te has comido esto? Y yo, ¿qué es? Y yo, vamos a mirar. Pero es lo mismo, pero con diferente nombre. Claro, claro. Es lo mismo. Sí. Pero con diferente nombre. Pero es lo mismo que comemos a nivel nacional. Sí. Bien, bien. Y vale, la última pregunta. Vives aquí en España. España tiene su cultura, su forma de ser. ¿Qué diferencias hay entre la forma de ser aquí en España y allí en Colombia? Bueno, algo que a mí me impactó mucho cuando yo llegué aquí, la forma de hablar, la forma de que como que si estuvieran enfadados, como si estuvieran discutiendo todo el tiempo. Eso fue un choque cultural. Eso fue un choque cultural. Porque nosotros somos más pausados, somos más tranquilos para hablar, ¿no? Y las cosas son más, como más osaga, más, más tranquilos. Entonces, aquí, ese ritmo de estar todos metidos en una mesa y que esté hablando el de aquí con el de aquí, el de aquí con el de aquí. Para mí, para mí, sí, sí, sí. Fue un choque que yo al principio decía, pero ¿por qué están discutiendo? ¿Y cómo se entera el que está hablando allí que este es lo que le está diciendo al otro? Y ya, cuando ya vives y compartes ya la cultura, pues ya aprendes, ¿no? Sí. Pero para el principio, eso a mí me impactó mucho. También a mí, ¿eh? Igual, ¿eh? Yo pensaba, porque no entendía, no entendía el idioma y pensaba, ¿están discutiendo todo el rato? Sí. ¿Qué gente, no? Sí, 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 para mí fue eso de que ya te empiezan a decir, no, no te preocupes que nosotros hablamos así. Y también tienen la fama aquí en España de no decir por favor y gracias. ¿Qué tal en Colombia? Eso es otra cosa que también, porque bueno, ya ahora, porque uno se subía en el autobús, llega a cualquier sitio, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias. Siempre, ¿no? Esto. Entonces yo, buenos días, te contestaba más la cajita esta que el conductor. Y entonces eso era como, uy, que decía, bueno, pero qué malo estoy haciendo, ¿no? Sí. Huelvo a eso de dame, dame, eso para mí, por favor, o sea, para mí cuando me decían, que yo te cuento la historia, cuando nosotros fuimos a comprar, a tomarnos un café a un bar, que entramos con mi hermana, claro, nosotras, por favor, nos dan un café, por favor, nos dan un café y pasaban por encima y atendían a los que, a los otros y a los otros nos dejaban de último y nos dijo un hombre, no, no, aquí ordena, aquí tienes que decir las cosas con orden, dame. Y dirás, ¿cómo te van a hacer caso? Y eso fue también una cosa que al principio, pero yo eso no lo hemos podido cambiar, nosotros seguimos con el, por favor, y nos seguimos, pero porque no podemos ya cambiar eso que traemos nosotros. No, no, yo creo que es importante. Muy bien, entonces, ¿tú tienes planes de volver a Colombia o no? No. No. ¿Estás contenta aquí? Porque ya mi hijo no quiere volver. Tengo un hijo de 24 años y él dice que ya Colombia no quiere volver. Sí. Entonces, pues sí, ahí están mis hermanos, están mis sobrinos, pero aquí es donde está mi hijo. Aquí está, sí, la vida, ¿no? Entonces, ya he hecho la vida aquí ya, pues, muchos años y ya a pasear, a estar con la familia, pero decir, ¿me vuelvo a ir a vivir a Colombia? No. No. No, no, porque ya está mi hijo aquí y ya no vas a cambiar tu hijo por, pues sí, están tus hermanos y tus sobrinos, pero... Claro, claro. Pues mira, Isabella, me ha encantado hablar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y seguro que les va a encantar también. Pues muchas gracias, Bordón. Vale. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!